Música Junto a tu lado se me olvida todo lo bueno y lo malo Cosas del pasado Todo a su tiempo se fue dando todo lo que hemos logrado Muchos años han pasado Cosas fallaron Pero eso no demostró que ahí quedamos Más que fuerte ahora andamos Rosar mis labios a los tuyos fue un sueño Y se me hizo Tu personalidad fue mi bebida Y tu hermosura Y fue un nivel codiciado Aquí con mi compa José y compa Alex Pura lumbre my boys Ya se la saben Trap love Que no haya cuestión Me traes loco totalmente inoptimizado Eso aunque te quede claro Siempre me pierdo En tus ojitos Quedé bien atrapado Igual tus besos me han marcado Amor eterno Nadie en esta vida podrá separarnos Me siento afortunado Gozar mis labios a los tuyos fue un sueño Y se me hizo Tu personalidad fue mi debilidad Y tu hermosura Y tu hermosura